Escuela Básica Canabacoa, uno de los centros de Santiago elegidos por la Secretaría de Educación para impartirle el programa de enseñanza interactivo PIN Aprende y que ahora se verán impedidos de aplicarlo, ya que los televisores que son parte esencial de este método fueron robados en la noche de ayer. Porque hay un proyecto educativo que ni siquiera en esta escuela había comenzado todavía. Entonces, recientemente vinieron a instalarnos la cajita de internet pero todavía no se había experimentado y se lo llevaron todos, eran cinco. Según los profesores del plantel, a cada momento se producen robos ya que no cuentan con personal de seguridad en las noches. Han ocurrido varios robos porque anteriormente se habían metido a robar también. Podemos decir que este es más o menos el tercero o el cuarto robo. En este año es el primero. Bueno, porque ya esto se ha dado una tarea aquí en Canabacoa de robar a cada momento. Y sí sabíamos, por lo menos por la debilidad que hay en cuanto a la seguridad de noche aquí, pues sabíamos que esto había de venir. Mientras los estudiantes son los mayores perjudicados, ya que se quedaron con las ganas de utilizar este nuevo sistema que le hubiese ayudado mucho en su desarrollo intelectual. Queremos decir que de nada vale que la Secretaría de Estado de Educación tenga tanto dinero para que otros vengan a robárselo. Además queremos pedir que de nada vale el esfuerzo que ellos hacen, que por favor si pueden o que nos ayuden a mandar dos policías. Es un centro de educación, es donde se da la clase. ¿Cómo pueden venir a hacer eso? Primeramente la institución debería tener un guardia para cuidar todo y esos aparatos son muy importantes para nosotros porque no todas las instituciones de Santiago tienen esos aparatos. Los televisores son de 52 pulgadas cada uno y con un valor global aproximadamente de 300 mil pesos. Desde Santiago y para TNoticias, Luis Trinidad.